Hace ya cincuenta años, abriste la puerta a esta afición de este nuevo y gran estadio, llamado Vicente Calderón Tantas emociones se han vivido, a orillas del río Manzanares quedando en el recuerdo tanta historia, nos dejas una huella inolvidable Adiós, con pena digo adiós, a nuestro Vicente Calderón Adiós, con pena digo adiós, a cincuenta años de pasión Un nuevo estadio nos espera, y lo mejor está por venir Unidos por esta bandera, unidos por esta bandera Atlético de Madrid Atlético, Atlético, Atlético de Madrid Octubre del sesenta y seis, fecha de tu nacimiento Se juntaron nuestras ilusiones, unidas con el mismo sentimiento Ejemplo de coraje y sacrificio, este estadio nos ha dado lo mejor Hemos respirado tanto fútbol, hasta siempre se despide tu afición Adiós, con pena digo adiós, a nuestro Vicente Calderón Adiós, con pena digo adiós, a cincuenta años de pasión Un nuevo estadio nos espera, y lo mejor está por venir Unidos por esta bandera, unidos por esta bandera Atlético de Madrid Adiós, con pena digo adiós, a nuestro Vicente Calderón Adiós, con pena digo adiós, a cincuenta años de pasión Un nuevo estadio nos espera, y lo mejor está por venir Unidos por esta bandera, unidos por esta bandera Atlético de Madrid Atlético, Atlético, Atlético de Madrid Unidos por esta bandera, unidos por esta bandera, unidos por esta bandera